muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con san simón aquí trabajando uno de los rituales más pedidos en mi canal que son los estoy haciendo dos formas de trabajo donde vamos a destruir lo que el amante hizo conscientemente embarazarse del marido de mi clienta entonces vamos a hacer de que esta persona pierda su embarazo tenemos nuestra carne que ya está en muy mal estado vamos a trabajar esto se debe trabajar así súper mal 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 estado porque es cuando vamos a provocar el dolor el sangrado de esta criatura y como lo tenemos es una criatura un feto que es con la que vamos a trabajar con sangre de cerdo vamos a poner luego este es otro que lo vamos a rellenar también son varios trabajos que tengo de esto mismo esta semana voy a estar subiendo todos los trabajos que he estado haciendo ya que no los he podido subir porque tengo muchísimos trabajos y hay trabajos que han sido pedidos igual y entonces como ustedes saben yo no repito trabajos en mi canal por eso es un motivo del cual no han visto que subido porque tengo tantos trabajos que no tengo tiempo de evitarlos y subirlos entonces vamos a trabajar de esta forma donde vamos a hacer que esta persona no se salga con la eso va a ser diferente porque lo que quiero es que se produzca tantos cuájulos de sangre en el vientre de ella que tenga tantos 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 dolores en la matriz por los cuájulos de sangre que se van a formar y eso es lo que va a hacer que esta criatura se la expulse entonces vamos a meter nuestra carne en muy mal estado porque esto es sangre en muy mal estado ok sangre no carne en muy mal estado vamos a hacer que se produzca mucho dolor lo vamos a tapar la criatura de esta forma hay que botar esto inmediatamente porque huele mal jeffrey bájame una bolsa de basura por favor vamos a abrir nuestra sangre que también ya se está saliendo todo esto es como si tuviéramos nuestra criatura ensangrentada la sangre de cerdo también tiene que estar ya esta tiene desde el antes del día de lo preparamos y tiene que estar así descongelada esta es pura sangre de cerdo vamos a revolverlo con nuestra tierra de cementerio ok tenemos nuestra taza con tierra de cementerio no se metan con hombres casados vamos a ponerlo aquí esta criatura esta criatura se enferme a esta mujer le de muchos dolores de vientre por los cuajulos de sangre que va a sentir si ustedes han tenido cuajulos de sangre después del parto ustedes saben lo que es doloroso entonces ponemos más sangre para que se produzca mucho dolor en esta barriga si quieres matar a alguien si quieres matar a alguien utiliza sangre de cerdo si quieres vengarte de alguien sangre de cerdo lo mejor que hay para tomar venganza sobre esa persona que te hizo daño no porque hoy nos levantamos con ganas de joder a alguien lo vamos a hacer porque si no eso se va a devolver para ti muchas personas me preguntan doña Ana eso se devuelve el karma el karma ya lo viviste en carne propia cuando esa persona se te daño a ti no tú la dañaste a ella entonces ahí es donde empieza el karma vamos a hacer que esta persona pierda el embarazo completamente vamos a poner nuestras velas negras a ver que las hice nuestras velas negras eh vamos a tapar y vamos a velar con una vela de mujer vamos a bajar esto para que ustedes puedan ver todo el proceso para la señora que pagó este trabajo vamos a hacer todo el proceso y lo que pasa es que no lo que pasa es que nos nos vamos a nos Ya las velas van bautizadas y veladas con la foto de la mujer, pero vamos a poner dentro de la sangre de cerdo. Para que esta persona pague por el daño que causó. Cuando se ritualizan las velas, son 21 velas de mujer y vamos pidiendo que esa maternidad se pierda. La sangre y la carne que va cortada va a simbolizar todos esos coágulos de sangre y dolor, placenta y todo lo que conlleva el embarazo de esta persona. No hagan este trabajo en la casa, porque esto se va ahora a ritualizar con la oración de desgracia. Que ustedes saben que utilizo mucho la oración de desgracia para desgraciar el embarazo de esta mujer. Si usted es la amante y quiere salirse con la suya y darle un hijo a ese hombre que es casado, a usted le pueden hacer un trabajo como estos. Así que sea consciente de que esto le puede suceder a usted por dañar a las demás personas. He comprado cinco bebés, porque van de diferentes formas los trabajos que estoy haciendo. Porque no es solamente un trabajo, sino varios trabajos que me pidieron de aborto. Que es lo que más hago en mi canal. Porque lo primero que va a hacer una mujer amante es darle un hijo al hombre como para, según ella, amarrarlo. Amarrarlo. Y a estos desgraciados, ni con hijos. La mujer que piense así, que va a amarrar a un hombre con un hijo, está muy pero muy equivocada. A veces hasta, hasta se van. Y ustedes creen que los van a tener ahí. Que velitas que me cuestan. No me gusta usarlas, pero son necesarias. Da mucho trabajo. Esto queda así. Lo vamos, en lo que va la vela quemando, vamos a ir pidiendo con el ritual y la oración de desgracia con Satanás. Porque este trabajo lo hacemos para que Satanás nos cumpla la desgracia de esta persona. Una persona me escribió en mi canal y dice, hice el pacto con Lucifer y no me sale. Y estoy desesperado. Pues, mi amor, todo esto se conlleva un proceso. No, todo esto se conlleva un proceso. Es un, es un, como les digo, un ritual demasiado, es un pacto. No es que yo ya encendí esto, venga Lucifer, venga hazme presencia, hazme millonario. No es así. Entonces, las personas que andan buscando fama y que le doy el alma al diablo, el diablo no quiere su alma. El diablo no le interesa pactar contigo por tu alma. Es lo primero que tienen que saber. Porque me escriben, yo estoy dispuesto a darle mi alma a Lucifer. Y Lucifer dice, ¿para qué quiero yo eso? Yo no quiero eso. Entonces, que sean conscientes cuando van a hacer un pacto. Estudien mucho qué es un pacto, qué es ritualizar con estas entidades. Porque no es de la noche a la mañana soplar una botella y hacerlo. Para que no me estén escribiendo constantemente, Doñana, ya hice un pacto, que no veo el pacto, no me salió bien. No, yo estoy con mis trabajos, yo no puedo sentarme a explicarles absolutamente nada del pacto. Pero yo estoy con muchísimo trabajo, que poco a poco voy a ir enseñándoles todo lo que he estado haciendo durante el tiempo de mi ausencia. Y ustedes van a ver cada trabajo que ustedes han pedido. Hay unos que no los puedo subir porque ya son repetidos. Pero trato de hacer algo diferente para que ustedes puedan ver los rituales, cómo los voy haciendo. Ahora, esto no se finaliza aquí. Esto lo tenemos acá, no hay ningún problema que huela mal. Aquí vamos a pedir, a pedir y a pedir que esa persona pierda el embarazo hasta el primer, hasta que esté dando a luz también. Por eso, si la persona tiene tres meses, si usted quiere que en esos tres meses aborte, pueda hacer que se pase de tiempo, pero esa persona va a perder el embarazo. Segundo, si hacemos un ritual y la persona empieza a sangrar y pueden sostenerle el embarazo y esa persona se protegió, y ahí no hay nada que hacer porque ya el pacto ya está hecho y se produjo el sangrado y lo pudieron detener. Todo esto son procesos. Yo quiero que entienda que cada ritual es un proceso. Si la persona es inteligente, va a decir, no, esa mujer hizo algo para que yo perdiera el embarazo. Voy a ir donde fulana para que me proteja. O voy a hacer esto para protegerme. Entonces, de ahí, ya no puedo hacer nada porque ya el ritual se produjo, pero la persona se cuidó. Hay rituales que son, que la persona puede tener dos meses, va dos meses, tres meses, pero si usted está, ¿no? Son 21 días y la mujer no ha perdido el embarazo y sube fotos en Facebook y mire cómo está de gorda y mira esto y mira el otro, ustedes van a bloquear el trabajo. Siempre se los digo, no es algo nuevo. También hay una persona que yo le hice un ritual para que la mujer se pusiera borracha y el marido también la botara. Ahí en el video le expliqué. Esto se va a llevar su tiempo. Pues ahí está la mujer que mire que ellas no toman, que andan más abrazados, no han pasado ni 30 días. Calculen el tiempo donde yo subí ese video al día que ella me escribió, que fue la semana pasada. Bueno, eso yo se lo dije bien claro. Esto es de tomarse el tiempo y lo dije en el video. Esto es de tiempo. Esto es de tiempo que puede suceder en cualquier momento, pero como ella está encima de la cuñada, de la fulana, de mengana, que no toma, que ahora están más enamorados, que están así. Usted misma está llevando eso a ese nivel. Después no digan, ay, doña Ana, doña Ana no me hizo bien el trabajo, porque es lo primero que van a decir. Entonces yo siempre les explico y me tomo este tiempito en cada video para recordarles lo que no tienen que hacer. En este trabajo, este trabajo hasta puede finalizar hasta el nacimiento de la criatura. Por eso lo tenemos en sangre de cerdo. Lo llenamos con cuájulos para que tengan mucho dolor, mucho sangrado. Pero si usted no tiene paciencia, mi amor, ya no es mi culpa. Así que me despido de ustedes con este trabajo fuerte de... Ya ustedes saben de qué para no mencionarlo. Y nos vemos en el próximo, próximo video.